Esta noche y de una tarde yo preparo un man La receta es secreta y no podes faltar Piernas van abiertas, fuego está caliente El vaso En el rabo una copa y otra más de rico Esta cuerda en los tobillos y en las muñecas Vas a relajarte para que yo pueda hacer Cae el aceite reparando el bus Cae el aceite todo para vos Llena el aceite resuadando así Llena el aceite todo para mí Oh 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 A la vez sola, ¿dónde estás, mi amor? Me cae el plato de morir ¿Qué me hace agua la boca, ves? Veo llorar tus ojos de placer Cae el aceite, resbalando el po' Cae el aceite, todo va a dar luz Llena el aceite, resbalando así Llena el aceite, todo para mí ¿Dónde estás, mi amor? No cabe el plato de morir Oh, ah, ¿dónde estás, mi amor? Cuso tu corazón Oh, ah, ¿dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás, mi amor? Oh, ah, ¿dónde estás, mi amor? No cabe el plato de morir Oh, ah, ¿dónde estás, mi amor? Oh, ah, ¿dónde estás, mi amor? Oh, ah, ¿dónde estás, mi amor? vas, ¿dónde estás, mi amor? Oh, ah, ¿dónde estás, mi amor? Oh, ah, ¿dónde estás, mi amor? ¡Gracias!